Voy directo al grano, porque esto es una primicia de poder. De la misma manera que hace meses dije, ese nombramiento de Pepe Vilas en la Policía Nacional como asesor, eso va a traer serios problemas. De la misma manera que dije, el tema de Robertico en múltiples ocasiones y finalmente el conflicto con Nenei Cabrera, que el mismo Nenei negó, tuvo la cachaza de mandar, bueno asumo que fue el que mandó, gente de él a decir que eso no era así, que Robertico no iba, ¿cómo es que se llama el asunto ese? ¿El propé? ¿Cómo es que se iba de ahí? Dos semanas después, Nenei Cabrera le ponía la renuncia al presidente. ¿Y qué es lo que tengo que revelar ahora? Y voy a hacer una reflexión y voy más allá porque quizás voy a resolverle el problema al uso dicho. Señores, no hay dinero para la campaña de Abel Martínez. Oigan lo que estoy diciendo, más allá de que él es alcalde y de que él, él, como todo buen burócrata que está en el gobierno, sabrá, digamos, cómo obtener recursos de ahí, no sé cómo, pero en República Dominicana es costumbre en la política, si no pregúntenle, por ejemplo, a Danilo Medina. Su campaña del año 2000, eso a mí nadie me lo contó. El derroche de recursos era algo simplemente asqueroso. ¿Y por qué nadie me lo contó? Porque yo siendo un mozalbete de apenas 18 años de edad, yo trabajé como pintor de murales de una campaña que tenía Danilo, que era unos campesinos, una estrella que los pobres, buena paga, ¿la recuerdan? Bueno, yo pertenecía a un equipo de muralistas que se encargaba de hacer eso en las calles y yo veía como joven el dinero en guacales, en cajas, pintura, recursos sin límite. ¿Por qué? Bueno, pues porque estaba en el poder y Danilo tenía un networking más poderoso que el de Leonel, a pesar de ser este último el presidente. Pero entonces digo, Abel Martínez no tiene dinero para su campaña presidencial. ¿Y cómo se da ese fenómeno? Bueno, pues por la misma razón que cuando a usted, si es gerente de recursos humanos, le llega un currículum y usted ve que la persona en cuestión no tiene experiencia, usted lo declina rápidamente. Señores, Abel Martínez no tiene dinero porque el empresariado dominicano no confía en él. Y no confía en él por lo que acabo de explicar. Es el mismo síndrome del empleado o el aspirante empleado que no tiene experiencia. Una locura, pero se da culturalmente porque nuestros empresarios no son amigos de correr riesgos y a ellos el cero riesgo o la tasa cero riesgo se la garantiza un Danilo Medina, un Hipólito Mejía, un Leonel Fernández y ahora un Luis Abinader que es presidente. Abel Martínez tiene tras sí la carga de ser visto como un parvenu, de ser visto como un advenedizo, de ser visto como el muchacho que se coló y que aspira a ser presidente. Pero no se vaya más lejos, que su propio director de campaña no cree en ese proyecto, Francisco Javier García. Por eso se reúne con Hipólito Mejía a escasos días de este reunirse con Danilo. Todos sabemos en qué tesitura está Danilo con esto. Y yo he dicho ya, señores, eso que se está haciendo en el PLD con Hipólito y con Luis Abinader, eso corre paralelo al proyecto de Abel Martínez. Abel quiere ser presidenta como de lugar, pero no necesariamente eso es lo que le está pasando por la cabeza a Danilo Medina y otros en el partido. Y si él no tiene dinero, es porque los empresarios, Manuel Estrella, Vichini y demás, no están dispuestos a invertir un peso en ese proyecto. Ahora bien, si bien es cierto que él no tiene dinero de la mano de los empresarios, también es cierto que hay un camino a través del cual se puede solucionar eso. Yo dije que en este país los empresarios están dispuestos a dar dinero a cualquier persona que ya tenga experiencia de poder. Entre ellos, uno con el cual Abel Martínez se entiende perfectamente bien, que es Leonel Fernández. Leonel pudiera ser el bajadero en el caso de Abel Martínez. Sí, el bajadero para que finalmente él logre obtener recursos a mediano y largo plazo. De ser así entonces, la importancia de Leonel sería no solamente política, sino también económica. Ahora, ¿cuál es el agravante dentro de todo esto? Que yo no sé si Abel Martínez sabe que la estrategia de Leonel va de la mano de, oigan qué, de disminuir al PLD y al PRM. Al PRM en base a los escándalos que se dan propios de cualquier partido que esté en el poder, oigan bien, pero al PLD de manera que se vea obligado a tener que acudir a él. Yo no sé, no me queda claro si Abel Martínez sabe eso. Que la lógica de Leonel para llegar al poder en caso de, ojo, yo no creo que Leonel llegue al poder. Para mí, oigan bien aquí producción, para mí, en mi ingenuidad, Abel Martínez tiene más posibilidad de ser presidente que Leonel. Oigan bien, porque ustedes no, ustedes oyen, porque aquí me acaba un fuera del aire. No, no, no. Una cosa es que yo suapé el piso con Abel. Ahora, la otra es que yo no veo a Leonel siendo presidente. Y yo entiendo que Abel Martínez tiene más posibilidad de llegar a ser presidente que Leonel, por algo que explicaré más adelante. Ahora bien, oigan esto. Eso puede transformarse radicalmente si Abel Martínez no comprende que Leonel para llegar a ser presidente necesita a un PLD totalmente disminuido. O disminuido a un punto tal que le permita ser él la opción primera. Bueno, en tercer lugar, tú sabes, ya, tú me llamas a mí. Yo soy, voy para el candidato, segundo lugar. Para que se dé esa situación, Leonel tiene no solo que apostar, sino que hacer cosas que propicien eso en Abel Martínez. Todo lo que he dicho plantea un escenario muy delicado para Abel, porque literalmente hablando significa que la misma tecla que le puede propiciar los recursos que él necesita para mantener su proyecto es la tecla que a su vez lo puede hundir, Leonel Fernández. A partir de ahí, yo no tengo respuesta para esa situación. Es más, digamos, intrigante que la paradoja de Zenón de Lea, de la tortuga y de la liebre. Estudiese eso. De más incertidumbre que eso, señores. Ahora, pudiera ser que Abel Martínez desarrolle una inusitada, digamos, sabiduría política que le permita sobreponerse a todo eso y salirsele de abajo a la patana, salirsele de abajo a las patas del caballo, como se dice. Yo no subestimo, yo no cometo ese error, yo no subestimo ni dudo del hermano de Mantequilla, de que ese señor llega a ser presidente. Abel Martínez, si ya ha llegado a ese nivel de cálculo, lo que tiene que hacer es ser inteligente a un nivel tal que le permita crear una estrategia que lo lleve a acorralar él a Leonel Fernández y no viceversa. Ese es el panorama. Abel Martínez no cuenta con el aval de los grandes empresarios. No le han dado un peso. Él podrá a su equipo decirle que eso es mentira, pero tú sabes perfectamente, Abel, que eso es así. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Lotedon sigue siendo la lotería que te hace millonario de la manera más fácil. Pegando solo cuatro números para que te lleves 25 millones con su agarra 4. Sí, el agarra 4. Este lotedon. Estamos transmitiendo desde uno de los nuevos sets de Impolíticamente Correcto, Resorte Media, nuestra empresa especializada en la confección de todo tipo de contenido audiovisual, desde piezas empresariales, personales o para empresas o emprendedores que quieran comenzar a hacer su camino en el mundo de Facebook, YouTube o gente que ya está incursionando y que quiere profesionalizar o elevar aún más el nivel o la calidad de su contenido, a men también de las asesorías. En fin, todo lo que conlleve audiovisual puede ser despachado de la mano de nosotros. Resorte Media, guiados por el espíritu de que una imagen vale más que mil palabras y de que nunca hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. 829-741-361. Nuestras amplias instalaciones tienen sets de grabación, sets de fotografía, en fin, para allá atrás también hay más. Así que ya ustedes saben, 829-741-361. Nuestro equipo les espera por acá.